Muy buenos días en casita señora, si quiere cambiar su refrigerador por uno nuevo, comience a notar la frase señora, la primera palabra es convivir. Apúntele porque vengan a la alegría y les gala un refrigerador. ¡Auéquele, auéquele! Tranquila, tranquila, muchachos, público, bienvenidos a su sección favorita de los miércoles, el confesional. Tranquilo, papá, tranquilo. Tranquilo, 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 porque hoy, hoy aparte les tengo notición. En el confesionario de este día aparecen personalidades, figurones de televisión azteca, tal, tales más bien dicho, como el Carotas. Prepárense porque hay candentes declaraciones. Empezamos. Piencias fundamentales de esta empresa. El Carotas se confesó. Felicio, mi amor, se confesó. Bueno, voy a confesarles algo. El sábado pasado, a las 12 del día, tenía el cuerpo cortado. A las 2 de la tarde del sábado, me doyé la cabeza. ¿Cómo está ahí? A las 5 de la tarde. Aléjate, Mau. Ya no tenía hambre. No. A las 10 de la noche me tomé la temperatura y tenía... ¡No lo digas! 38 grados. 1,80, Mau. 1,80, aléjate. ¿Saben qué hice, muchachos? ¿Qué? 1,80. 1,80. A quien salió a todos mis amigos del 20 de noviembre. Dije, yo creo que me dio mil. Por suerte me hicieron todos los análisis y todo está perfecto. Es una gripa durísima, por eso no vine a trabajar. Así que les agradezco a todos las atenciones. Gracias por cuidarme el chagarrón. Deja nada más. Desinfecto por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Sí, bajé como dos kilos, eh. Sí, sí, bajo de peso, además, lagojeroso, cansado y con ilusión. Yo el día de hoy llegó, llegué muy temprano a maquillaje Y me encontré con una señorita llamada Pamela La 006 Y yo no tenía el gusto ¡Señorita! La 006 ¿En eso se recuerdo contigo, Mau? ¿Eh? La 006 No sé cómo le llaman, no tengo el gusto de conocerla El gusto, no tienes el gusto El gusto, el gusto sí tenemos ¿Te conocemos tus amigas y los de ella? Ella sabe que estoy aquí en el programa Sabe que, pues, comparto mi lugar, ¿verdad? Ropa y tacón con rulo Osorio Y, pues, me hizo un comentario Me pidió de favor que quería hablar con Raúl Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no me quiero... Si está en barandales Yo no me quiero meter No me quiero meter si hubo o no hubo relación O quiere, no me quiero meter Pero ella me dijo ¡Que le dice el Osorio al chamaco! Tengo algo muy importante que decirle Dime, 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 dime el secreto Para más Raúl, no sé, como... Callas ¿Quién sabe? ¿Y cómo? Ay, de verdad, ¿verdad? ¿De cómo? No Pero ella le quiere decir algo muy importante Confías en tuyo Porque yo le dije que me adelantara algo Dije, oye, no me dejes así No, no, no Quiero ser la madrina No, le digo Si es que hay Le dijo, bueno, es que la verdad dejé en su departamento O en su casa Unos maquillajes ¿Qué pasa? Y unas pequeñas ¡No, no me dejes de los temidos! ¡Ya se los temidos! Que necesitan que se las regrese Entonces, por favor, Raúl Regrésale los maquillajes que a diario usas aquí Y que le pagues Porque no le has pagado Creo que un día la dejé bañarse ¡Aúl! ¡No la paga! Creo que un día la dejé bañarse en mi casa, eh Creo que por eso dejó Oye, ¿no le pagaste? Aparte lo graba Y todavía sigue saliendo las fotos No le da regalín ¡Vencivéctame la... Ay, pero eso es, este... La corneta Deshonorante Ahora ya tócalo No tengo nada, muchachos Yo fui al hospital Y gracias a los muchachos, los doctores Me dijeron que no tengo nada Les quiero la mía, ¿eh? No te creo No tengo nada Bueno, quiero confesar que este fin de semana Yo estuve en la isla Ya me cuento esa novia Déjame eso ¡Ay, me ha hecho nada! Estuve en la isla de Cozumel Donde me recibieron, obviamente, con los gracias Estos abiertos Este, soy el hijo pródigo de ahí Este es un lugar donde te... Donde te hiciste feliz Te hiciste grande Te hiciste rico ¿Mujer? Y, este... Floreció Bueno, tuve la oportunidad de tener roulette de ahí Y en... Una de ellas es una niña como de 20, 21 años Dentro de los ejercicios Me dice Oye, ¿me puedes regalar una foto tuya? Le dije Claro, sí, por cierto Siempre te regalo No, 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 no ¿Qué cosa? Qué raro Y le dije Perdón No te atrabes, no te atrabes Perdón ¿Cómo te llamas? ¿Qué crees en el hijo? No, no, no es para mí ¿Y para quién? Es para mi mamá Ah Que dice que fue a la escuela secundaria contigo Y dije ¿Qué? 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 ¿Cuántos años? ¿Qué? 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 Seguramente papá Es 45 Y esa podrá ser tu hija Es tu hija No, no, no Pero público ¿Quieren ver a Carondas decir su confesión? Sí Vamos a la nota ¡Vamos! Señora, en esta época de influenza Nada mejor que las buenas influencias Y por eso soy de aquí En el miércoles de confesionario Bueno, pues yo voy a confesar Que yo soy el que los viste en Venga la Alegría Y que nada lo que le pongo a Mauricio No es mi culpa Es porque está bien gordo Y por eso no le queda la ropa ¿Estás maldito? Estamos tratando de hacer que se vea flaco ¿Tú tienes que confesar? Yo te estoy confesando ¿Por qué dices eso, mi amor? No, no, porque es la verdad, papi Y por más paja que te ponga No te pones paja Ay, te he dicho nunca he hecho No, mientas Nunca me has puesto paja Que sí, mira Es un honor Es un honor para mí en el confesionario Recibir a Amantititita Ay Amantititita ¿Qué quieres? ¿Nos puedes interpretar tu éxito metrosexual, por favor? Ni idea Cómo es esa canción, te lo juro ¿Te quieres mandar algún mensaje a Rolosorio Que bailaba tu canción metrosexual? No, te pregunto, papá No, no Eso Ya me caes mejor que nunca, Amantititita Sí, ¿verdad? El día de ayer No sé si te habrás dado cuenta Pero yo me encontré en mi oficina Con un pastel enfrente de mí Y pues casualmente pasó el señor Y no me felicitó por mi cumpleaños Que fue el día 2 de mayo La verdad es que sí me siento La verdad es que sí me siento Muy ofendido ¿Cuántos cumpliste, mi Juan? Esa es una peor confesión No, 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 no 36 años Ojalá llegues a la edad que representan ¿Qué más te ha tratado la vida? Tengo que confesaron? Que puedo poner la casa en casa Ahí voy a ver la edad que se puede hacer ¿Qué más te ha hecho? Y quiero enseñarles otra imagen Tiene dos compañeros de peluche ¿Eres bien? Yo pensé que ibas a la de la recámara ¿Por qué no enseñas eso? Amarillo, olvídalo El pretexto más grande Allí enfrente Se dice que están enfermitos Para parar todos los llamados Ya llevan cuatro días sin llamados En cambio, venos a nosotros aquí Pero trabajando Pero trabajando dignamente Bueno, yo quiero confesar Que he pecado mucho de pensamiento, palabra Obra y lo que he dejado de hacer también Oye, Gabriel, ahorita que te... No, papá, ¿qué es esta caspa? Se me está volando la alamia de las dos cosas ¿Eh? ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? ¿Qué dañan? Parece que están... Me siento en Navidad Bueno, pues es... Un tratamiento Si no te respetas a ti, respétame a mí Voy a hablar con tu productora A ver si me la dispara ahí Con respecto a... A Cindy Que es mi hermana La bailarina de Venga la Alegría Pues que ahora tengo muchos... Cuñados Incluente a ti Te han salido Te han salido como de alcantarilla Yo le voy a dar el visto bueno Tiene que tener dinero De entrada De verdad no importa Tú das la cara por la familia Sí, señor Pero que tenga dinero Que es lo importante Señores, después de haber erradicado el pecado En este confesionario Me despido Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la Alegría De verdad descubrí listo Mu pastel